En el marco de la conmemoración del 60º aniversario de la creación del municipio Juan Antonio Sotillo se realizó ofrenda floral ante el padre de la patria Simón Bolívar donde hizo acto de presencia el alcalde Maglio Ordóñez quien aprovechó la ocasión para informar sobre las proyecciones del año 2014 Una nueva administración en la alcaldía, un nuevo aniversario, 70 años que está cumpliendo Juan Antonio Sotillo y muy contento también por la misa que acabamos de efectuar en la iglesia y bueno, celebrando también el día del deportista que yo como alcalde ahora fui un deportista exitoso y gracias al deporte y gracias a la cultura soy quien soy ahora en estos momentos Estuvo un evento a Juan Antonio Sotillo y bueno, aquí estamos trabajando de la mano con el alcalde Maglio Ordóñez y de verdad, bueno, vamos a recuperar el deporte aquí en el estado Anzuatequi cuestión de que por mucho tiempo se olvidó pensamos con los promotores deportivos hacer los eventos que se tenían que hacer antes como los escolares, liceístas, los interbarios y recuperar todos esos espacios, todos esos espacios que se perdieron en el deporte Un saludo a todos los trabajadores, estoy aquí en Puerto La Cruz porque está cumpliendo 70 años y toda la gente aquí, los ciudadanos, estamos contentos la gente aquí con los ciudadanos alcaldes apoyando las acciones del alcalde nuevo que tenemos ahorita Bueno, estamos ahorita estudiando, tenemos varios proyectos que ya tenemos casi listos uno de los proyectos principales es el distribuidor Molorca que va a causar mucho impacto en el municipio también tenemos un proyecto muy interesante aquí en el Paseo Colón el de la radoma de Guaraguao y varias intersecciones que vamos a empezar a hacer pero para eso necesitamos el apoyo del gobierno nacional nosotros en estos momentos ya estamos solicitando recursos ya estamos pasándole los proyectos para que sean aprobados y comience ya el inicio de esas obras